¿Cuál es el trabajo de la discriminación? De que tengamos leyes que son de por sí promotoras, nos traen más turistas, hay gente que por el solo hecho de que sabe que no viene a casarse, pero sabe que se podría casar, o sabe que podría adoptar, o que sabe que es tratado de tal manera, elige nuestros destinos por eso, en vez de otros que son hermosos, pero que hay más conservadurismo, hay un cierto rechazo, y eso es buenísimo. Entonces el hecho de tener una política alineada desde el Estado-Administración Federal, que dice, somos todos iguales, podés casarte, podés adoptar, podés cambiar tu documento, a promover turismo, naturalmente viene todo en la misma línea, y bueno, va bien. Se habla mucho del turismo LGBT, pero se enfoca mucho al turismo homosexual, al del hombre gay, dejando a un lado a las lesbianas, sobre todo, y creo que es importante a las trans, ¿cómo lo hablas? Yo hablo por mí en esto, ¿no? Nuestro estudio tiene una muy baja incidencia de transexuales contestando los diferentes estudios que encaramos, entonces sería irresponsable de nuestra parte, hablar en la generalidad de cuál es el tipo de turismo de nuestras transsexuales. En alguna parte de conferencias que nosotros hacemos, hemos visto chicas transexuales que nos han contado cuáles son los vecinos más amigables, o sea, que nos han contado desde adentro de su comunidad, que es mucho más específica que la genérica LGBT, y aprendimos bastante. Pero yo no me animo todavía, a pesar de que nuestro estudio abarcó 28.359 personas en toda Latinoamérica, tan chiquito el número que llegamos de transexuales que, si ponemos a decir que hablamos en nombre también de esa porción, estaríamos siendo irresponsables. Más o menos, ¿cuántos? Sobre los 28.300 y pico no debe haber esperado ni 200, 100 y pico de personas. Es muy chiquita la representatividad que tuvimos de gente que contestó la encuesta perteneciente al segmento C. ¿A qué crees que se debe a eso de que todavía no hay un gran sector que hable del turismo trans? O sea, es que para mí va a llegar el momento, y creo que tiene que ver con que es una población muy marginalizada, que aún hoy sufre la discriminación enorme en todos los países de América Latina, y también le pasa a veces en países de lo que llamamos el primer mundo, no es tan fácil abordar esta temática. Entonces, la verdad que las admiro muchísimo por la lucha política que han llevado para igualar sus derechos, en donde ya lo han logrado, y donde aún falta, las apoyo. Y creo que en el futuro, en esta carrera de igualación, también tienen que entrar en esta cuestión de que tenga que haberse un turismo especialmente pensado para ellas, porque no es fácil ser trans y ir a una playa, ser trans y ir a un hotel. En algunos países no es una cuestión, en absoluto, pero en la gran mayoría, explicar si sos hombre, si sos gales, que sos, es una gran cuestión. Yo creo que el tiempo va a llegar, pero quizás ahí nos cabe la responsabilidad de todos nosotros, porque que no sea una lucha de ellas solas, que tengan aliados, gays, heterosexuales o quien sea, que las ayude a llegar más rápido, que es horrible estar en esa diferencia.